¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó todo mi ser Tu risa como un manateal Llegó mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar tú Llegada más no lo sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fueron tus ojos O tu voz o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia Fueron tus ojos o tu voz o tu voz Fueron tus ojos o tu voz o tu voz Fueron tus ojos o tu voz o tu voz